Es un lugar que solo se abre al público dos veces al año, así que los turistas llegan por miles aquí al amanecer. En esta base militar en pleno desierto de Nuevo México, se detonó la primera arma nuclear, en absoluta confidencialidad. A las 5 y 30 horas del 16 de julio de 1945, la explosión liberó 21 kilotones de potencia. Haydi Hallowell y su familia recorrieron más de 500 kilómetros para venir hasta acá. Interesante. Bueno, subió hasta casi dos y luego volvió a bajar. Haydi utiliza un contador Hager para medir los niveles de radioactividad de la zona. Es una lección de humildad, creo, porque esto inició una era completamente nueva para la humanidad. Así que ha sido maravilloso venir aquí y ver la historia, pero también entender, ya sabes, lo que quedó al final de todo esto. Cambió el mundo por completo. Y quizá lo hizo un poco más inseguro en muchos aspectos. Hoy en día, el nivel de partículas nucleares en el emplazamiento ya no es peligroso. Pero en 1945, la nube radioactiva se extendió por toda la región. No sabemos exactamente cuánto plutonio había en el núcleo. Esa cifra sigue siendo clasificada. Toda la zona inmediata ya había sido evacuada como parte del campo de bombardeo. Las zonas fuera del campo de tiro no fueron evacuadas porque se determinó que no habría ninguna lluvia radioactiva significativa en esa zona. Y por eso prefirieron intentar mantener la prueba en secreto. Pero en cuanto salen, los visitantes ven a los residentes locales que están allí para contar una versión completamente diferente de la historia. Para estas personas, la proeza científica de 1945 sigue pareciéndoles una maldición. Se alaba a la ciencia y la industria, pero no se habla del hecho de que en un rayo de 80 kilómetros de este lugar vivían 13.000 personas. Y nuestras vidas cambiaron para siempre porque la ceniza radioactiva continuó cayendo varios días después. Estamos enfermos y moribundos. Pertenezco a la cuarta generación de mi familia con cáncer. La primera pregunta que me hicieron fue ¿cuándo estuvo expuesto a la radiación? Y ahora tengo una sobrina de 23 años que tiene cáncer de tiroides. Tina Córdoba lleva más de una década luchando por las indemnizaciones. El Senado de Estados Unidos finalmente votó a favor de ampliar la indemnización, pero la enmienda aún debe ser ratificada por la Cámara de Representantes. Podremos solicitar el pago de una restitución parcial y crearán clínicas de detección para que podamos acudir anualmente y someternos a pruebas de detección del cáncer. Todas estas cosas son muy importantes porque nuestro estado es muy rural y no tenemos acceso a la atención sanitaria. En Nuevo México, la contaminación radioactiva no se limitó a las pruebas nucleares. A partir de 1944, para desarrollar su arsenal, el Departamento de Defensa extrajo más de 4 millones de toneladas de uranio en tierras navajo. En 1986 puso fin a esta práctica para abaltecer de metal más barato en el extranjero. Dejaron toda su contaminación, todos sus desechos, para que los miembros de la comunidad y las organizaciones de base se hicieran cargo. Larry trabajó en esta mina de uranio durante ocho años. La mina UNC estaba aquí. A menos de 400 metros estaba la mina Kermakee. En aquella época no se informaba a los mineros de los peligros de trabajar aquí. No había ningún tipo de protección obligatoria y real. No nos dijeron que la exposición al uranio o a cualquier contaminante podía afectar la salud en el futuro. No nos advirtieron nada sobre eso. Desde hace años, Larry padece problemas respiratorios para los que no ha recibido asistencia médica ni económica. En la actualidad, todavía hay más de 500 minas de uranio abandonadas en la reserva navajo y muchos montones de tierra contaminada a la intemperie. ¿Ves este montón aquí detrás de los carteles naranjas? Eso es parte de este lío de aquí. La pila de residuos de uranio. Y esa pila de residuos sale de las minas. Edith ha vivido aquí toda su vida y trabajó en la mina durante seis años. Acaba de someterse a una segunda operación de cáncer. Nuestro sustento estaba aquí. Criábamos animales para comer, para cuidarlos. Teníamos nuestro propio campo de maíz. No sabíamos del peligro que representaba. Afectó su medio y su subsistencia. La minería intensiva también provocó el mayor accidente radioactivo de la historia de Estados Unidos. En julio de 1979, la represa de un depósito de residuos radioactivos se rompió, derramando millones de litros de agua contaminada en tierras navajo. Las autoridades tardaron días en advertir a los residentes de los peligros tóxicos del derrame. Especialmente a las poblaciones indígenas, realmente no les importa. No tengo que ocuparme de eso. No es mi asunto. Pero luego me volteo y digo, no les pedimos que vinieran. No les pedimos que le hicieran esto a la tierra. Así que límpienlo ustedes. La vida y la muerte ocurren a diario. Pero es por los niños que vienen por los que tienen que querer esto. El gobierno se ha comprometido a limpiar la zona y ha propuesto reubicar a esta comunidad en la ciudad más cercana, lo que los locales consideran como un insulto, ya que este pueblo navajo pretende permanecer en sus tierras ancestrales y preservar su cultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!